Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazaron la apelación presentada por la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, con la cual pretendía revertir la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo C de condenarla a 15 años de prisión por fraude de la limpia del lago de Matitlán, en el caso conocido como Agua Mágica. A criterio de la Sala, los jueces del tribunal fallaron conforme a derecho y al haber hecho un análisis correcto de las pruebas presentadas, se debe mantener la sentencia. En este caso, Valdetti fue condenada por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, tras haberse comprobado que ésta habría formado parte de una estructura que estafó al Estado de Guatemala por un monto de 22.8 millones de quetzales en la adquisición de un supuesto compuesto especial que limpiaría el lago. La decisión de la Sala fue dada a conocer a las partes semanas atrás, por lo que se tiene conocimiento que ya la defensa de la ex vicepresidenta ha presentado el recurso de casación respectivo ante la Corte Suprema de Justicia, donde busca aún revertir la decisión de la Sala y así pretender dejar sin efecto la sentencia dictada en su contra.